bueno estamos en estos momentos dando una pequeña cruzada por la la quebrada el antiguo esta es una quebrada en tiempos de de invierno o de lluvia crece ampliamente y bueno pone en peligro a los vecinos de este sector vamos a mostrarles aquí el pasto ahorita tratando de de marcarte un poco de territorio territorio porque también por aquí las serpientes hacen su aparición y bueno pueden ver pueden ver cómo después de estas lluvias que este frente frío caso todo el pasado estos dos días atrás queda marcado como la el césped o el monte como quieran decirle queda aplastado por las corrientadas bueno ahí van van viendo y va apareciendo como como quedó aplastado completamente y más en la parte superior algunos algunos arbustos también fueron fueron podados cortados por la corriente cortados por la corriente no tenemos ni machete para haber podido limpiar un poco acá antes de podernos parar ojo 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 mucho ojo bueno está feo por aquí vamos a tener que buscar otra otro pase otro pase se hunde se hunde se hunde el terreno está todavía hablando está muy pero muy aguado por lo que acaba de de suceder muy muy tranquila muy mancita se ve la la quebrada pero esperen que les haga llegar tomas cuando está quebrada se pone toda brava vamos a subir y vamos a tratar de de bajar por otro sector de la borda de esta quebrada aquí en Antigual es una quebrada una quebrada ubicada en el en el municipio de Tocoa departamento de Colón departamento de Colón vamos a aquí si hay un lugar para poder descender descender a la quebrada aquí estamos señores vamos a vamos a a tratar de llevar algunas imágenes y bueno tal vez corremos con la suerte de de poder ver algunos de los animales que también aquí circulan se encuentran se encuentran muchas serpientes las más populares de poder encontrar aquí son las las boas el coral el coral y hay algunos hoyos miren probablemente de algún tipo de animal coral que otras serpientes más se encuentran aquí la otra que me escapa en el nombre en este momento también hay en estas aguas sobreabundan las abundan mucho las tortugas las tortugas hace un par de años hicimos un sistema de dragado acá dragado toda la la tierra todo el material se tiró a orillas de la borda con máquinas y cuando se hizo este trabajo salió mucha 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 tortuga de diferentes tamaños y muchas personas se las llevaron se las llevaron es más yo obtuve una para para tenerla en la casa para purificarla porque estas son aguas sucias para purificarla y tenerla pero se me escapó supongo que volví a su a su lugar a esta quebrada porque vivo muy cerca de acá y cocodrilos señores aquí hay pequeños cocodrilos buscando que comer buscando que comer cada día hay cocodrilos no en gran tamaño pero si siempre se encuentran hay un río ahí algo sonó creo que fue un ave ya salió para allá bueno vamos a seguir buscando lo que no se nos ha perdido buscando lo que no es mío buscando vamos a seguir buscando a ver que encontramos andamos con equipo un pequeño foco porque ya también empieza a escurecer a verse oscuro oscuro ya son a esta hora las 5.30 de la tarde ya a las a las 6 ya no se podrá ver bueno aquí también podemos ver que hay césped cortado monte cortado hay personas que se dedican a buscar comida para llevarle a sus ganados y vienen con machete y lo llevan vamos a ver vamos a tratar de seguir subiendo seguir subiendo algo pasó por ahí algo pasó algo pasó por ahí algo no nada 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 sigamos 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 bueno y muchos insectos seguro gríos hormigas mariposas que se encuentran acá vamos a ver escuchen hay algo y al fondo miren los árboles en medio de la quebrada que próximamente estaremos subiendo en aquel sector en este momento lo dejamos hasta aquí lo dejamos hasta aquí esta es la quebrada uh siento que algo me sube esta es la quebrada era una hoja una quebra es la quebrada el antiigual con muchas aves en este sector escuchen que lindo no lindo el sonido de las aves cantar de los animales en su hábitat natural gracias a todos los amigos de youtube metronoticias colón metronoticias colón seguimos creciendo gracias a ustedes gracias a todos nuestros seguidores innovando también innovando también pueden hacer sugerencias que locuras quieren que hagamos que videos quieren que subamos mucha gente nos piden siempre videos de de Santiago Zúñiga sin duda alguna es un personaje que está de moda pero también tratamos de llevar algunas otras cosas que ustedes puedan obtener nos vemos la próxima ¡Gracias!